Hola, hola, ¿se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? Vale Antes de empezar el 2 me faltaba un logro para coger el 100% del 1 que era encender 3 cohetes en 15 segundos o algo así ya sé cuál es y lo hago primero así ya me quedo tranquilo a ver si no fallo 1 2 vale, en teoría ya son 3 a ver si salta vale, ahí está, no se ve pero ahí está el fin de nasty y así estaría ya al 100% del 1 y empezamos el 2 el 2 es el que menos recuerdo yo sé que en vez de dragones había como... como esferas de algo ¿y por qué salgo aquí? ah, vale, que estaba en el 1 vale, ahora sí me había equivocado se fue de vacaciones ¿aló? 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 ya has visto el libro del profesor tienen las garras así los dientes así y escupen fuego así hombre hd parecen más peligrosos que ripto a eso me refiero un dragón es la opción de detener a ripto y lo sabes funciona, funciona he conseguido un dragón hola vaya vaya aterrizaje hola por donde se va la playa hey dejad de mirarme ¿es que no habéis visto nunca un dragón? ¿eres un dragón? ¿tienes algún problema gatito? vaya vaya parece que os habéis olvidado de invitarme a la fiesta ¿queríais ocultarme algo? ¿un dragón? ¿has traído un dragón a avalar? odio a los dragones alas no kau gordo no 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 lo y ese clima Ese era Ripto Hay que deshacerse de él Solo causa problemas, pero no tengo tiempo Para explicar más Dona, llévate esta guía mágica a Avalar Te ayudará a entender nuestros mundos Ahora, debo seguir a Ripto Y descubrir qué trama Te veo en la tierra del bosque de verano ¡Eh! ¡Un momento! ¿Por qué nos metemos siempre en líos, tío? Vale Vale, pues Los controles lo cambiaban Pero esto no lo hacía antes, tío Si esto cambia, no, esto es igual Están las gemas, los orbes Vale, los talismanes, es verdad Había talismanes Y los puntos de habilidad también están Pero bueno, ahora es como el otro Me lo paso a la de normal Y cuando me lo pase a repetiré niveles Así más cómodo Bienvenido a la luciente, Spyro Para nuestra desgracia Acaba de aparecer una horda de lagartos Para robarnos todas las gemas ¿Puedes detenerlo? Vale, los enemigos no dan gemas Daban bolita ¡Esto sí que te hagan! En este podías malar, creo Si me acuerdo bien Y se escucha A ver Se escucha que robaba huevos Vale, va Ahora también trepa Es verdad Vale, este es el que tenías que pagarle Vale, este es el que tenías que pagarle Vale, tengo que comprar la habilidad Que me ladrará este seguro 100 gemas Hay que pagar o sea que... Dale No hay ganas No hay ganas No hay ganas No hay ganas Igual que el otro Pues supongo que para encender eso ¿Eso será para volar? Sí Para el primer talismán El pico de oro Vale Aquí tengo para volar también Vale, creo que ya están todos los del suelo Bueno, ahí más Mientras pirámide Vale Obviamente es fácil este Vale, el primer orbe El primero de muchos Hipersónico El primer logro Bueno, solo una Vale Vale, entonces Me quedan dos orbes Solo me quedan teoría Solo me quedaría La parte de atrás Pero necesito escalar Y volar Ya vuelvo después Voy a mirar bien aquí Pero creo que no hay nada más Ah, hostia Ahí hay una Voy a ver también Que delante de la farola había Un agujero No hay nada Vale No Vale, estos Los lagartos Se han zampado Mi cosecha de gemas He intentado ahuyentarlos Vale, es fácil esto Y como Tendría que entrar volando ¿No? Vale Vale ¿Dónde está Ahí arriba? Puedes escupir Muel Pueda metiera Se apunta Solo mejor A ver tú Para golpear Al lagarto Tiene Ah, vale Aquí no No dispara arriba Vale, vale 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 Fácil Vale 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 Mira Porque Me faltan Me faltan muchas Me faltan 50 Y ahí arriba No hay tantas Lo que es que no veo más Al no hay tantas Al no ser que arriba de la escalera Hay también Al no ser que arriba de la escalera haya también Al no ser que arriba de la escalera ¡Ay, no! ¡Hola! Creo que no nos hemos presentado antes. Me llamo Elora. ¡Uy, hola! Soy Spyro. ¿Qué eres, una especie de cabra? Soy una fauna, idiota. ¡Uy, perdón! ¿Viste a los cortajemas de Reluciente? ¡Sí! Y también me han hecho un regalo. Dicen que es un talismán. ¿Te han dado un talismán? Sí, es especial. Lo he metido en la guía que me diste. Vale, hay 14 talismanes en Avalar y todos son mágicos. Si aún es unos cuantos, podrás derrotar a Ripto. Cazador, ¿dónde estabas? Yo, eh, me he perdido. Spyro va a ayudarnos con los talismanes. ¿Yo? ¿Sí? Spyro, mira. Me temo que ahora no puedes viajar a la costa del dragón. Ripto y sus monstruos han tomado el castillo de la tierra del bosque de verano. Tendrás que visitar los mundos de Avalar y convencer a los habitantes para que te entreguen sus talismanes. Puedes guardarlos en la guía. Eh, yo podría hacerlo. ¿Por qué el dragón no incinera a Ripto? Cazador, ni siquiera sabes cuidar de tus zapatillas. ¿Cómo vamos a confiarte 14 talismanes? Si encuentras orbes, son muy importantes. Pero te lo contaré en otro momento. Vale, sin problema. Recogeré los talismanes, le daré a Ripto su merecido y volveré a la costa del dragón para el almuerzo. Vale, nuevo mundo. Vale, voy a ganar, ¿eh? Confirmado. Ah, vale. Puede nadar, pero... Vale. Tengo que enseñarle a bucear. Pensaba que iba en un pack todo. Vale, vale, vale. Spyro, esta es la tierra del bosque de verano. Aquí hay portales que llevan a muchos de los mundos de Avalar. Vale, voy a bajar primero. No, no está a un 2. No, no está a un 2. Bueno. Hola, Spyro. Ripto ha destruido el puente. Así que tendrás que atravesarlo planeando. Bueno. Vale, pero... Vale. 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 Vale, por ahí está Colosso Ah, mira, mira, mira ¿Qué me pides? 500 gemas Me faltan 150 Me faltan bastantes Vale Vale, a base de salto Buen trabajo Ahora intenta... No me ganas, eh No Mira Hay una mujer allí, eh Tiene el salto más difícil Tienes que verlo Vaya Ya que ya espera como la pille De aquí llego No, tío Voy a probar de la central Y si no me meto ya en un mundo Aquí está más lejos Aquí no voy a llegar Va, que va Imposible Fuente de los ídolos Vale, pues Tú en primero Y si no me meto ya en un mundo No, no No, no 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 Sinvergüenza ¡Spyro! Los ídolos que hemos fabricado han cobrado vida Necesito bucear Me va a tocar devolver Vale Vale Que sí Que dicen las cosas cuando ya están hechas Vale Una vida Vale ¿Puedes girar la cama? ¿Quién es el hijo? Joder Joder ¿Quién es el hijo? Me han apiado ahí En serio No jodas Tengo que reiniciarlo ahora Hombre Pues ya que salgo Compre lo de bucear Si por lo menos Estaba aquí Aquí ¿Cómo era? Vale ¿Qué? 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 No drive ¿Qué? 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 No dejarán entrar a los trabajadores hasta que el primero consiste en cambiar el color De estos bloques amarillo si tienes... ¿Qué? 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 Fácil ¿Qué pasa? Vale Piedras de colores Espero que no se quede pillado ahora el tío este ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Muy bien Spyro, eres muy listo para ser un dragón Vale, y me saca así ¿Por qué? Vale, vale, vale Vale, el talismán de ídolo Un ídolo me dan Vale Vale Hay cositas ahí Y por allá también Voy primero aquí Creo que ya están Me alegro de verte, Spyro Has activado la super embestida Así que ya puedes cargar contra los pedestales Y traer a... No habrá fallo, supongo No habrá fallo, pero he feado todo Ahora sí La danza de la lluvia ha hecho estallar al ídolo como un petardo Por fin puedo hacer realidad mi sueño de ser bailarina Toma este orbe Vale, los orbe ya están Me faltarán las gemas No, no, no Hasta luego Ojo, a ver Llega, eh De sobra Vale, me siguen faltando 40 gemas Creo que me quedaba un camino Donde estaba el final Había dos Ahí detrás hay uno Tiene que estar aquí Pues igual no, eh Nos faltan 20 aún Yo aquí no veo más Me faltan 20 gemas No, no, no ¿Dónde están? Por aquí no Eso de ahí No Yo pues no veo gemas. Yo pues no veo gemas. No veo gemas. Ojo, habría algo. Ahora no me digas que se han roto del cofre. Va, hombre. Se me han roto del cofre y han caído al agua. Lamentable. No me voy. 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 No me voy a llevar a Gema. Vale. Todo tiene sentido ya. Pero esto es otra zona, entonces debería ir primero en el mundo coloso. Sí, voy a ir primero al Colosuo No, 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 no No, 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 no Un Yeti ha estado arrasando nuestra tierra, pero hemos conseguido atraparlo cerrando todas las puertas El Yeti Este logro es como el de los toros Pero es un cabezazo y ya Si me concentro No, 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 no ¿Quién necesita una llave cuando sabes que...? No puedes embestir a los enemigos Que sí Venga Y dale Vale, también lo sabía Llega a estos niveles tarde Vale, vale ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerda el consejo de cazador ¿Qué es eso? ¡Cala la boca! Me hace falta ahí un... un cohete ¡Vamos! 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 ¿Juego aquí contra el portero? ¿Tienes dos minutos para marcar cinco gols? ¿Qué? Joder Oye ¡Vamos! 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 Con la escuadra Ahí me he confiado yo Tengo que acercar un poco más Vaya puntería chaval Toma esto Te gustaría probar a... Gana el primero que marque cinco... Claro, yo soy un portero... Y yo soy portero... Y yo soy portero... A ver... Una mar... Vale... Unos Vale. Vale. Ahora puedo... Bueno, se habrá desbloqueado... Ahí está el cohete. Se ha desbloqueado esto. ¿Y esto para qué? Ahí está el cohete. Ahí está el cohete. Ahí está el cohete. Aquí sí. ¡Hostia! Ahí está el cohete. 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 No me digas que me falta una. Menos mal que has asustado a ese espíritu maligno, pero... ¿Qué me haces estatua? ¿Qué me haces estatua? Y me falta una gema, en serio. Ahí está el cohete. 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 Voy al principio, de paso que busco las estatuales A ver si las veo, pero... Que una justamente... Encima roja, ¿sabes? Encima roja... Encima roja, ¿sabes? Vale, aquí ya estoy donde antes... Esto arriba tiene que ser... Pero aquí no, este aquí... Aquí no... No, 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 no... No, 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 no... Bueno... Tengo el orbe por la gema no... Pues no la veo, ¿eh? Vale, la acabo de ver... Vale... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... En el próximo ya miramos la otra zona... A ver si terminamos este mundo... Y nada más... Hasta luego... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Gracias por ver el video.